Hola, soy Ariel Reuschenberger, candidato a diputado nacional por nuestra querida provincia. Junto al gobernador Silioto siempre defendemos a nuestros jóvenes pampeanos. Por eso vamos a proponer una ley de promoción de crédito hipotecario, con tasas justas y razonables, para que cada pampeano pueda seguir echando raíces acá, donde está su orgullo. Esta ley la vamos a defender con uñas y dientes, como vos vas a defender la pampa en las urnas. Con tu voto defendamos la pampa. Ariel Reuschenberger, diputado. Lista 501, frente de todos.